El director de Obras Públicas de Guadalupe, Carlos Gómez, aceptó que será hasta el mes de julio cuando terminen los trabajos de rehabilitación de la calle San José en el centro de la ciudad, mientras que aclaró que las obras en la calle Constitución concluirán durante la primera semana de mayo. Mire, de hecho, en el caso de lo que es acá la calle San José, que es la que iniciamos hace 15 días, y la ampliación de Iberito Juárez, ahí la gente está inquieta, porque bajaron las ventas de los comercios, algunos dijeron mejor cerramos y cuando terminen regresamos, y han estado viniendo aquí con nosotros. Ahí el compromiso del señor presidente, el compromiso de nosotros, lógicamente, de agilizar los trabajos lo más que podamos. En el caso de San José ya estuvimos ahí con la empresa, ya demolieron ahí la parte de lo que era el piso, ahí nos salió una piedra bola, que era la que tenía originalmente la calle, también ya la demolimos. Pero todo el compromiso ahí con ellos es que estemos trabajando en un área de 8 a 8 de la noche, 8 de la mañana, 8 de la noche, para darle agilidad a los trabajos. Ahí el programa que tenemos es a julio, pero lógicamente la meta es reducir los tiempos y tratar de entregarlo lo más pronto posible. En el caso de la calle Constitución, el problema que teníamos de la glorieta ya se corrigió, la calle ya tiene más de 8 días abierta la glorieta, en lo que es la Constitución, pues estamos trabajando sobre la banqueta y ahorita estamos trabajando en la explanada, ahí de la escuela, una placita pequeña que vamos a habilitar también, pero ya no interfiere en absoluto en el comercio, ni en la escuela, ni en nada. Esta obra la entregamos en la primera semana del próximo mes, ahora en mayo, pero le digo si estamos metidos en eso, yo estoy tratando de dar vueltas todos los días a la obra, en la mañana, por la tarde, precisamente para estar ahí presionando a las empresas y que le echen todos los kilos, como dicen, para poder que la ciudadanía cuando menos tenga la tranquilidad, pues de que estamos trabajando. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.